Bueno, vamos a empezar, vamos a darle un tanto a la imaginación y vamos a salir un poco de donde estamos viviendo, de la Tierra y nos vamos a imaginar que salimos fuera del espacio y entonces vamos a dibujar la Tierra, la Luna y algún que otro planeta o bien alguna galaxia o para ver cómo se puede interpretar con el dibujo el tema de salirse de donde estamos viviendo, ¿vale? ¿de acuerdo? Empezamos aquí y realizamos lo que es la... Vamos a hacer lo que es la Tierra, más o menos Aquí tenemos la forma de la Tierra y nos damos como si estuviéramos esa sensación de estar fuera de... como si estuviéramos, como si fuéramos unos astronautas que viéramos la Tierra desde lejos, ¿no? Aquí vamos a hacer ahora Europa Más o menos, un poco no es que sea un tema exacto España Francia Francia Vamos a hacer ahora Italia Vamos extendiéndonos hacia Europa Vamos extendiéndonos hacia Europa Esto quedaría la parte de Rusia Aquí quedaría, aquí quedaría, aquí quedaría, aquí quedaría África África Continente africano Vamos bajando hacia el sur, aquí veíamos la India, que se vería ya un poco desplazada, seguiríamos en la parte de China, y aquí en la parte de la derecha quedaría más o menos Japón, aquí en esta zona haríamos Australia, que haríamos la isla esta, que tenemos aquí la parte de la derecha de África, el Reino Unido, aquí algunas islas, Canarias también, por aquí, aquí sería América del Norte, más o menos, aquí, y aquí haríamos que se vería América del Sur, aquí podríamos considerar que está más o menos Cuba, por aquí, por esta zona de aquí, aquí sería el Polo Norte, y esta es la parte del Polo Sur, ya tendríamos aquí dibujada lo que es más o menos la Tierra, que es como lo que os había dicho antes, verla desde fuera, como si lo estuviéramos viendo. Por otro lado, podríamos hacer aquí una especie de Luna, es la que está dando vueltas alrededor de nuestra Tierra, podríamos seguir haciendo planetas más lejos, Mercurio, Venu, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Saturno, Plutón, todos los que están alrededor, se vería más lejos, el Sol, pues a lo mejor podríamos hacerlo por aquí, un grosor aquí, dibujar de alguna manera, iríamos dibujando, aquí no nos cabe, pero íbamos dibujando las distintas galaxias, que podría ser ya de la parte más lejana, pues alguna galaxia, que podría ser Andrómena, o en el cabo, las distintas galaxias que tenemos en la Vía Láctea, con después la cantidad de miles de galaxias, estrellas y planetas que tenemos en la Vía Láctea, que forma, creo que es el universo que todos más o menos conocemos. Yo sí que me gustaría decir que pienso que no solamente tenemos que pensar en que puede haber un universo, o a lo mejor hay más, o sea, si aquí estamos con el tema del Big Bang y todo esto, de la teoría de que empezó todo, aunque yo pienso que empezaría de algo, porque para empezar de la nada es un poco complicado, ¿no? Y después pienso que puede haber varios universos, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que considerar que solamente hay uno? ¿Puede haber más? Yo creo que puede haber más, ¿no? Lo que pasa es que conocemos tantas cosas que nadie sabe ni de dónde venimos ni a dónde vamos, o sea, porque nos hemos hecho la idea, como la mayoría de gente en todas las generaciones y generaciones, pues han creado o han montado religiones. En un principio, pues le dábamos que el sol era el dios, la luna, los distintos planetas que vemos alrededor, y estrellas, y ya hemos dado el nombre de dioses, después ha habido otra clase de dioses, otra clase de religiones, pero en realidad yo pienso que nadie sabe ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Vamos, al menos yo no lo sé, a lo mejor habrá gente que lo sepa, pero yo no lo sé. Puedo pensar que todo es materia y la materia se transforma, y que pueda haber una energía, llamale dios, llamale energía de composición, llamale como quieras, pienso que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo, pero pienso que forma parte de la misma naturaleza. No es que sea algo especial fuera de la misma naturaleza, sino que nosotros también formamos parte de ella, y que ayuda a componer y a que pueda existir un árbol, puede existir un animal, puede existir un perro, un gato, un pájaro, un hombre, y que tiene que haber algo, pienso que tiene que haber algo, pero que pienso yo que forma parte de la misma naturaleza. Y con esto ya quedó por terminado ya este viaje, un tanto espacial, un tanto espacial que hemos hecho, que hemos salido un poco de lo que es de la zona de donde estamos, que es la Tierra, ¿no? Hemos visto un poco cómo se puede llegar a imaginar algo, y con el tema del dibujo, pues podemos llegar a imaginar lo que queramos, que es lo que he comentado muchas veces en colegios, sobre todo a los niños, para estimular lo que es la imaginación. ¿De acuerdo? Y así es interesante saber que estamos aquí flotando y nadie sabe y a dónde vamos y dónde venimos. Y con esto ya queda terminado el viaje un tanto espacial que os he enseñado, para que vosotros veáis y podáis analizarlo, comprenderlo, si es que lo comprendéis, o tener una idea de lo que lleguéis a pensar, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Hasta atrás.